Me trajeron un papel con una orden que yo no sé cómo cumplirla. ¿Qué orden? Tengo que sacar de la zona a un hombre comprometido con la causa. No, no, no. ¡Basta ya! Francis, tienes que hacerte cargo de chuchi por lo menos una semana. Oye, colega, ¿cómo que hacerme cargo de chuchi si yo soy un hombre retirado por enfermedades de los 24 años? De mí hay que hacerse cargo. Francis, la alergia al cloro no te impide alimentar un ternerito. ¿Cómo que no? No. Que no, colega. Ven acá. ¿Y si se lo pego, colega? Ay, Francis, qué egoísta tú eres. Oye, ¿eso es egoísta yo? Yo que me retiré a los 24 años para darle oportunidad a otro que trabaje. Sigue así. Sigue así. Y déjalo. Chuchi es mío solo. Pero cuando crees que se haga un toro, no vengas a pedir nada. Ah, no, no. Oye, Michi, cualquiera que te oye hablando cree que yo no me ocupo de chuchi. Ay, qué gracioso. Mira. Mira, toma ejemplo de Benito, que aunque es una personalidad de la actuación, le trae comida a chuchi. No, no, no. Esto no es para chuchi. ¿No? Esto es para mí, para darme un despojo. Hace un año que no tengo trabajo. Y esto, evidentemente, tiene que ser brujería. Porque nadie me llama. Colega, pero cómprate un teléfono. ¿Bendificado? Te explico. Yo tengo tremendo hierro. Instruyete. Francis, tú tienes que entender que aunque Benito sea humilde, sencillo, es una figura. Llévate eso. Buenas. Eh, ¿para qué? Para que tú veas como yo soy contigo. Te traje una sorpresa. ¿A mí? Pase. Ay, mamá. Puntos, pero no revueltos. Dígate de cuánto le más invento. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, es que él me quiere como una madre, pero bueno, ya está usted aquí. No me dejes, no me dejes, por favor. Ya, que se va a poner celosa. ¡Mamá! Hola, güey. No somos nada. Mamá, tú viniste de tan lejos a decirme a mí que yo soy adoptado. No, Antoine, tu padre. Ah, mi papá no es nada mío, mamá. ¿Antoine, qué te pasa? Tu padre que se murió. ¿Cómo? Se murió mi papá. ¿Pero cómo tú vas a decirme así ya de repente que se murió mi papá, por favor? Antoine, deja la payasá. Que el único contacto que tuviste con él fue el día que naciste. Mamá, ¿por qué tú me avisaste que tú venías para prepararme? Porque si te aviso, te me escondes. Como hiciste la última vez. ¿No te acuerdas? Sí, mamá, pero eso fue en 93, yo tenía 7 años. ¿Viste? Cualquiera que te oye piensa que yo no me acuerdo de ti. No me acuerdo y no me ocupo. Pero me ocupo y me acuerdo. Y te llamo todos tus cumpleaños. A ver, mamá, mamá, yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Sí, yo no me quejo. El problema es que mi cumpleaños es el 7 de junio, no el 23 de marzo. Ahí es que con los hijos nunca se queda bien. Pero ahora vamos a estar juntos. Ve recogiendo que nos vamos mañana. ¿A dónde? Para Francia. ¿A Francia? A ver, mamá, un momento. ¿A Francia a qué? Tienes que hacerte cargo de la fábrica que dejó tu padre. Ah, porque mi papá se murió y dejó una fábrica. Oye, pero qué irresponsable mi papá. Mira, mamá, yo te voy a hacer una pregunta que tú seguramente sabes la respuesta, por supuesto, ¿no? ¿Quién que se crie en Centro Habana se va a querer ir para Francia después? Nadie, mon amor, nadie. Pero es hora de que mantengas a tu madre. Sí, mamá, claro, claro. Mira, hay un problema. Sencillo nada más. Este hombre que está aquí, trabajador, se retiró a los 24 años de edad por alergia al cloro. Yo a los 17 años me retiraron de la fábrica de Tiza por la alergia. No me obligues a decirle a la Interpol que fuiste cómplice de tu padre en los robos que cometió violando al fisco toda su vida. ¿Eh? Mamá, ¿tú serías capaz de inventar eso? Claro, mon amor, claro. Pero además, las remesas que yo te mando a nombre de él era con el dinero de las estafas. ¿Ves que eres cómplice? Ya veo, ya veo. Ah, ¿entendiste? A ver, mamá, mía. El problema es que yo tengo una pareja que no sé qué ir para Francia. Por eso es que yo no quiero irme para allá. ¡Qué buena noticia! ¡Pronto seré grande! ¿Qué cosa? Abuela. Pero no te preocupes. Ahora vamos para el cuarto para que veas las cositas que te traje. Eh, mamá, ¿y curo cómo fue? La muerte y eso. ¡Uf! Tragico. Sí. Imagínate ahora quién trabaja. ¿La maleta? Eh, mamá, a la mitad porque acuérdate que yo tengo... ¡Alto! ¡Ya! La mujer de mi sangre. Bebe de mamá. ¡No va! Parino, soy Benito. Ven acá. ¿Cómo es eso, el huevo? ¡Ah! ¡Ya! ¡De gallina! Oye, pero no me aquella. Ya, ya. Dale. ¡Santo, Parino, santo! ¡Ay, mi madre! ¡Mira qué cosa más linda! ¡Mira! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Mira qué cosa más linda! Sí, mamá, lindo, lindo, lindo. Mamá, no sé si te habrás dado cuenta que yo soy un hombre ya, ¿eh? ¿Y adivina quién te traje? No me asustes, mamá. ¿A quién? ¡A osito! ¡Ah, mira! Saluda a lo que no lo ves desde que tenía siete años. Relamaría, tú te estás jodiendo lo que tú estás diciendo. ¿Eh? Entonces, ven y saluda a osito. ¿Qué ha vuelto, osito? A ver, osito vado, es que tienes un reguero peor que el mío. ¡Vamos acá, mamá! Yo lo acomodo, yo lo acomodo. ¡Vamos acá! Y esto, para que no te chupes más el dedo. A ver, que yo no me he chupado el dedo hace rado ya, mamá. Hace como dos años que yo no me he chupado el dedo ya. ¡Mira, mira, mira! ¡Pruébalo que sabe agua morada! ¡Mamá, por favor! ¡Ah! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡¿Se puede? ¡Travelo adelante! ¡Oe! ¡Pura te dejo que voy a resolver mi rufo para acá! ¿Oíste? ¡¿No vayamos ahorita?! ¡Antoine! ¡Ajá! ¡Recuerda que quiero conocer a tu pareja! ¿Pareja? ¡Sí, señora! ¡Pareja! No se preocupe, yo te lo traigo, mami. Cuidate. Siéntese, Vicentina, siéntese. ¿Cómo crecen los hijos? Así mismo. Lo dejé siendo un niñito lindo de siete años. Y míralo, se ha hecho un hombre. Es que veinte años no es nada. Ah, sí, nada, no es nada. Ay, reglita, ¿tú crees que tú puedes llevarle un paquetico a uno de mis hijos que vive ahí en París? ¿Cómo no? ¿Por dónde vive? Cuando tú llegas ahí a París, por el semáforo de la Torre Eiffel. ¡Ah, cerca de mí! Yo vivo por la Rotonda del Louvre. Pero no te preocupes. Lo que tú quieres mandarle, yo se lo compro allá y le digo que lo mandaste tú. Es que no creo que lo encuentre. Vicentina, ya hay de todo. ¿Qué cosa es? No, es una bobería nada más, eso casi ni pesa. Es un cafecito hola y un jaboncito de aire. Ah, sí. ¿Me lo puedes llevar? Sí, cómo no, cómo no. Ay, gracias. ¿Las has visto, las has visto? No, no, esa es mía, esa me la quedo yo. Bueno, pues entonces yo lo guardo, yo lo guardo, no sea que se me olvide. ¿Ya te puedes ir? Ay, gracias. Y le voy a decir unas cuantas cosas y ella me tiene que respetar a mí porque yo soy un hombre y estoy cansado ya de que... ¿Oigo? ¿Sí? Ay, Jacqueline, ¿es tú? Mira, Jacqueline, por favor. Yo te quiero explicar lo que pasó ayer con esa mujer, fue un error. Yo... ¿Ah, sí? Ah, está bien. Dale, te espero aquí. Dale, un besito. Oye, un be... ¿Está que? Ay, me colgó. No importa. ¡Miche! ¿Cómo está la goza, mi hermano? Bien, Francis, bien. Todo feliz. Oye, mi hermano, sin rencores por lo de esta mañana, ¿eh? Sin rencores por lo de Chuchi, eso pasa, mi hermano, entre a mí. Sí, Francis, olvídate de eso. Y menos ahora. ¿Qué pasó? Ya que el internet viene a arreglar las cosas. Dime. ¿De verdad, colega? No, eso me cuadra, colega. Tú mismo eres el que me vas a tirar al cabo que me hace falta. Dime. Es una bobería, mi hermano. Eh, que me presta tus evitas ahí para matar a una jugada. ¿Cómo? No, Francis, no. No, 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 no. Yo sé que sos sus ahora y todo eso, pero conmigo solo va. Tranquilo, déjame explicarte, déjame explicarte, mi hermano. No, 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 no. No me expliques nada. No, él no. Oye. Además, Francis, eso es una ofensa, mi hombría. Oye, yo sería incapaz de ofenderte, mi hermano. El problema es que le inventé a la pura que tenía una pareja para irme para Francia. ¿Viste? Francis, eso de no querer irte para Francia, no te lo crees. Nadie. Mejor dime que te gustan mis evitas y ya. Oye, colega, ¿qué pasa? Colega, ¿qué pasa? No, para mí tus evitas tienen para el bepivote. No. Francis, Francis, no. No. ¿Tú vas a ofender a ya que el ingené? No, cuádrate. Ven, ven, dale. Vamos. Oye, ¿qué es eso, colega? ¿Qué es eso? Vamos, no te agarquizas que tú no dan ni para crayola. Si bupleé contigo, a mí tus evitas no me gustan. Júramelo. A ver. Te lo juro por mi anafilaxi al cloro. No hace falta que me tire el cabo ahí, mi hermano, con la de la pura, para guardar eso de las evitas, compadre. Que me tire ese cabo ahí contigo, mi hermano. Tú me puedes ayudar en eso. Ay, Francis, yo te entiendo, pero el problema es que en este momento ya que Lin y yo estamos arreglando las cosas. Yo no puedo pedirle eso. No, si yo te entiendo. Entonces nos entendemos. No. Chico, ya que nos entendemos, ¿por qué tú no haces de mi pareja? Ay, Francis, tú eres más ocurrente. ¿Quién se va a imaginar? Dos hombres, no es más. ¿Pero quién puede creer que yo soy gay? No, nadie, por eso te lo digo. Era más para que la pura me quite el pie encima de él, me deje tranquilo con eso, mi hermano. No, no, Francis, no. Tírame ese cabito ahí. Yo te friego, te cocino, te plancho, hasta te limpio el cuarto, pero pídeme otra cosa. Eso no, mi hermano. Mira ya, mi hermano, me voy a tirar con la boca andando contigo. Si tú me tires ese cabo, te prometo que te voy a tener la chucha un mes completo. ¿Viste? ¿De verdad? Dale. ¿Qué? Pero nadie se puede enterar. Ay, ¿qué pasa, mi amor? Nadie se va a enterar. ¿Qué es eso de mi amor? ¿No somos pareja? Sí, Francis, por favor. Dale, que te voy a ayudar hasta fregar. Dale, ven. Dale. Vamos, ponte, ponte. Deja que mi mamá se entere de que tú y yo estamos empatados. Francis, no te excedas. Oye, mi hermano, y ya le puedo decir a la pura que tú y yo estamos. Francis, bajito. Ay, Reglita, ¿tú nunca le has celebrado ningún cumpleaños a tu niño? ¿Cómo no? Y le canto feliz cumpleaños por teléfono. Ay, qué detalle más lindo. Tú que eres una madre así tan... tan detallista. Mira, ¿por qué no aprovechas y le celebras un cumpleaños con sus amiguitos de la infancia? No es mala idea, Vicentina, pero es que ya me voy mañana. No, no, pero no te preocupes que yo voy hoy mismo a Centroval y los traigo. ¿De verdad? ¿Sí? Ay, Vicentina, todavía queda gente como usted. Ay. Increíble. Ay, qué pasa, Reglita, estamos para ayudarnos. Eso sale en 200. Euro. Ay, Coppola. Ay, Coppola. Sí, pero ¿para qué tú me llames hasta ahora? Claro, es que yo tengo mucho trabajo. Bueno, está bien, ya. Vaya, por ser a ti, lo voy a... Dime. Ah, Vicentina. Ay, ¿cómo estás? No, mi corazón, no. Yo no hago de payaso. ¿Cuánto paga? Bueno, siempre es bueno entrenarse en la técnica de clown, ¿eh? que no se me llaman. Margu, Margu, Margu. Margu, Margu. Margu. Vara, ahí, me pencar. ¡Ya! ¡No! ¡Quiero golpearme, mamá! ¡Mamá! ¡Quiero golpearme, quiero golpearme, ¡Quiero golpearme, dame! ¡Mamá, mamá, cálmate! ¡No! Mira, tantas cosas que ha formado. Dos hombres, dos hombres que se quieren. Estamos en pleno siglo XXI. Encantado, suegra. Que yo no sé por qué no se quieren ir para Francia, si allí se pueden casar y todo. ¿Ah? Mamá, ya. Eso es lo único que tú vas a decir. Pero claro, mi niño. Si tú eres feliz, yo lo soy también. Ah, ya. El problema es que yo no me quiero ir para Francia. ¡Mira! Eso lo hablamos después. Ahora me salta una duda. ¿Cómo se dice? ¿Yerno o nuera? Mi amor, ¿cómo es que se dice? Como te quieras, suena. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Vengan, 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 vengan. ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Bienvenidos, amiguitos, al cumpleaños del palacio! ¡Verdoraja! ¡Eso! ¡Hola, este amiguito por aquí! ¡Vaya cogiendo su sombrerito y su pitico! ¡Venga, amiguito! ¡Coga tu sombrerito y tu pitico! ¡Hola! ¡Bienvenido al cumpleaños, pitico! Y este sombrerito que te queda bonito con ese pelito. ¡Eso, amiguito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver qué le pasa! ¿Qué le pasa a ese amiguito que tiene esa carita de asustadizo? ¡Tiene ganas de ir al baño urgente! ¡Eso es payaso! ¡Eso es payaso! ¡Eso no tiene ganas de ir al baño! ¡Eso le tiene miedo a los payasos! ¡Eso es payaso! ¡Ay, pero cómo va a ser! ¡Pero si los payasos no nos comemos a nadie! ¡Vamos a empezar a jugar contigo! ¡Vamos a empezar a jugar contigo! ¡Vamos a empezar a jugar contigo! ¡Ven! 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 ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pero qué clase pegada tiene ese amiguito! ¡Ay, pero bueno! ¡Todo lo que le pasa es que alguien tiene una moraleja! ¡Ay, sí! Bueno, a ver, ¿quién me dice la moraleja de esa patada que me acaba de dar este amiguito? ¡Payaso, yo! ¡Yo, yo! ¡A ver, a ver! ¡Payaso, yo! ¡Payaso, yo! ¡Yo, yo! ¡Por aquí este amiguito que tiene cara de inteligente! La moraleja es que el payaso no sabe romper caída. ¡Ay, qué cómico está ese amiguito! ¡Está cómiquísimo ese amiguito! Me muero con ese payaso. Voy a buscar a Antoine que se está perdiendo. Sí. Vamos a comenzar con un juego que yo siempre hago en los cumpleaños y a los niños les encanta. Estoy seguro que ustedes no se lo saben. Peques y peques, vamos a jugar... ¿A quién le pone el cascabel al burro? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, payaso! ¡Sí! ¡El cascabel se le pone al gato! ¡Al burro lo que se le pone es el rabo! ¡Sohurro! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Cómo le vas a porfiar al payaso! ¡Eso no se hace! ¡Este amiguito se está portando mal! ¡Ay que, ay! ¡Hay que regañarlo! ¡No lo hagas mal, amiguito! No, 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 no. Mal estás tú así. No, mal estás tú. Yo le pongo al cascabel a quien me dé la gana porque para eso yo soy el payaso a cumpleaños. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Nos conociste? ¿Qué? Cosito, te tiró la toalla. No, tranquila, tranquila a veces. Que un payaso no se mide por las veces que se cae, sino por las que se levanta. Cosito, por favor, que esa boquita no aguanta una ausencia más. Ayúdame. Que ahora sí. Ahora sí vamos a jugar porque el payaso le da la gana. ¿Qué le parece? A ver, de breve fondo, no se desesperen que el payaso es uno solo, amiguitos, auxilio. No, no, Francis, no te voy a dejar hacerlo. No, no. Olega, colega, ¿cuál es el drama? ¿Es la primera vez? No, nada. Si cuando chiquito mis primos me lo hacían, yo siempre me daba mucho, mucho dolor. ¿Antoine, si no quieres, déjalo? No, no, no te voy a dejar que rompas ese juguete. Con la cantidad de niños que hay por ahí que se les puede regalar. Oye, me lo trajeron a mí, colega. Oye, oye. Antoine, sal, que te tengo una sorpresa. Oye, yo no voy a salir de aquí hasta que no se vaya para Francia. Baja, de verdad. ¿Sí? ¿Y yo por qué tengo que estar aquí contigo? A ver. Colega, tú y yo no somos pareja. No. Ah, bueno, sí, pero es de mentira. Es para que creas que tú y yo estamos en algo, mide. Ay, Francia, por favor, tu mamá no va a pensar eso. Muchachos, yo sé que ustedes están en sus cosas. Son jóvenes, no me opongo. Pero ahora, Antoine, sal, un momento. No, no, no. Eso sí que no. Nosotros no estamos en nada, señora. Digo, suegrita. Antoine, derrué agua escondiéndote. Colega. Sí, buple contigo, colega. Dale caso a tu mamá. Le trajo una pila de cositas. Mira que ha vuelto este gato, fíjate. Y perdió. Se quedó fuera. Ponchao. Perdí. Pero a ver, como este peque ha jugado muy bien, le vamos a dar otra oportunidad, ¿verdad? Dale parte. Vamos, vamos, caballero, escóndense, que por ahí viene. Vamos. Dale, viene, espéjate. Mamá, ¿cuál es la intriga esta que tú tienes aquí? Dime, ¿cuál es la intriga? ¡Y de buen peque, cumple! Felicidades, paz y tu día, que lo vas a ir con tanta alegría. Muchos años de paz y amoría. ¡Felicidad, felicidad, felicidad! A ver, a ver, a ver, mamá, a ver. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? A ver, tú me puedes explicar a mí qué es esto, ¿eh? Tu cumpleaños del 5 al 14. ¿Cómo que mi cumpleaños? ¿Qué? Ese no soy yo, esa foto no es mía. Tú, así mismo eres tú, tú. Ah, yo, mamá, que yo cumplo el 7 de junio, caballero, el 7 de junio, no hoy. Bueno, lo importante es que están aquí todos tus amiguitos y que yo pude celebrarte un cumpleaños con payaso y todo. Ay, pero aquí nada más falta la pareja del homenajeado. ¿Cómo? Señora. ¿Te echaste jeo a hacer? Eh, no, a ver, ya. ¡Eh, Francis, que le lovia! ¡Francis, que le lovia! ¡Que le selle! ¡Que le selle! ¡Que le selle! No es necesario que esto suceda, a ver, a ver, mi hermano, tú sabes que eso de la muerte para mí, eso... ¡Francis, Francis, quiero aclararte una cosa! Ay, ¿qué es esto? Ya. ¿Esto es un asalto? Miren, yo no traigo billetera, ni traigo tarjeta de banco ni nada, no me hagan daño. No te dijimos nada porque era una sorpresa para Antoine. Ay, mamá, ya nos sorprendimos, así que disfruten de la fiesta. No, por favor, preséntalo, vamos. Ah, ¿qué? Ah, caballero, es Miche. Ahí lo tienes. ¿Su pareja? ¿Qué? ¿Cómo? Nada, nada. A ver, yo te puedo explicar, mi hermano, mira. ¿Y quién le pone el rabo a burra? Aquí nadie le va a poner rabo a nada. Echa pa' acá. A ver, mira. Oye, Francis, ya sé. Nosotros nos conocemos de chamaquito así de chiquitico, mi hermano. Nosotros tomamos de gusto del mismo vasito. Eso que tú estás haciendo con este, eso no es de hombre, mi hermano, ¿tú me entiendes? Y yo me voy de aquí porque se me está faltando el respeto. Contigo yo no me tomo ni un lágrimas nunca. ¿Me entiendes? Y me piro. A ver, caballero, estoy viendo la que usted está. ¿Acaso a este que tengo un atrasado? Francis, tú lo conoces, mi hermano. A ver, ¿te cuáles eres socio? A ver, yo te cuento. Si te gusta no importa, mi hermano. Lo importante es que se quieran. Ah, ya. Además, caballero, mírenlo. Estoy siendo lo más bonito junto. Sí. Es verdad. Viste, mi amor, que mis amigos no están en nada. Te lo dije desde el principio. Viste, mamá, qué linda. Nos vemos. ¿Qué? No. ¿Ese es que el ingené? Uy, colega. ¿Y está detrás de mí? Sí, colega. Ya que... Mira, yo siempre he dudado de ti por lo remujeriego que tú eres. Pero esto, esto yo nunca me lo esperé de ti. Michelin, ¿tú crees que yo me merezca esto como he sido contigo, Michelin? Yo en mi vida he estado contigo y con... ¿Con quién? No me cambies la conversación. ¡No me cambies la conversación! Ay, Dios mío, ¿pero qué ciega he estado yo todo este tiempo contigo? Fíjate lo que te voy a decir. Ni te atrevas a buscarme más, ¿oíste? Porque esto definitivamente se acabó. Jaqueline, no. Jaque, Jaque. Señores, ¿qué hago? Síguela, colega. Dale, síguela, síguela. Jaque. Jaqueline. Mi vida. Pobrecita, mamá. ¿Y a quién es? Una loca, mamá. Una loca que se escapa al psiquiátrico y se hace pasar por novia a Michelin. Bueno, pero tiene que ser bien loca porque Michelin con novia. Oiga eso. ¡Venga! Que no caiga serio, que ahora sí vamos a jugar. Ay. Bueno, mamá, buen viaje, que se te va el avión. Qué lindo, preocupado por mamá. Yo regreso. Me voy, pero regreso. Y a usted. Cuando yo mire, nos vamos todos. ¿Ok? Sí, 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 suegra, sí. Claro. Vicentina, ¿me lleva? Ay, claro, reglita, si estamos para ayudarnos. Son 50 euros. ¿600 pesos? Estamos para ayudarnos, ¿no? Vamos. Adiós, mamá. Gracias, Michelin. De verdad, eso te lo voy a agradecer todavía, mi hermano. Mira. Ya, ya terminamos. Danificado. Esa sí no la vi venir, oíste. No, no, no. Es difícil de verla venir. Chacho, los bofetones son dificilísimos de esquivar. No, no, espérate, a ver, los trompones, yo sí lo vi. Yo me refiero a lo de la relación de ustedes. Un momento, un momento. Que entre nosotros no hay ni va a haber nada. Esto fue un invento porque Francis no quiere irse a vivir para Francia. Eso es. ¿Viste? Qué descaras ustedes son. ¿Quién no le va a creer eso? Usted no se quiere ir a vivir para Francia. Bueno, colega, así es como lo dice Michel. Y todo salió trevian. Así que, sibuple contigo, colega, ¿viste? Sibuple contigo. Salió bien para ti. Porque yo volví a perder a Jacqueline Jané. Claro, miche, porque el problema es que tú eres un tipo. Mira. A ver, cálmate. Cálmate. Sí, sí, a ver, tú tienes que entender, mi hermano. Eso es lo que yo quiero, mi hermano. Eso es lo que yo quiero, entender. Yo quiero entender cómo fue que tú hiciste eso para dar el paso. Para reafirmarte con tu pareja y ser feliz, mi hermano. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Lo que pasa es que... Yo también tengo ese conflicto. ¿Eh? Dime, dime tú, tú que me conoces a mí de chama. Dime, ¿así te parece justo? ¿Qué, qué? Hacer lo que la pura quiere. No, no puedo. Yo soy un hombre enfermo, mi hermano. Enfermo. Ay, anafilácea al cloro. Desviación en la columna. Eh, catarriácea. No, no puedo irme así. No. Yo te voy a hacer una pregunta para que me responda con sinceridad. Dime, ¿qué me voy yo a encontrar en Francia que no tenga aquí? ¿Eh? Ah, eso sí, de verdad, tienes razón. Trabajo. Eso. Pero yo soy un hombre que ha trabajado toda su vida allá. Yo trabajé seis meses de salvavidas del equipo juvenil de natación. Sí, de verdad, yo no sé nadar. Pero no hacía falta. En el equipo de natación, no. ¿Sabes lo que la pura decía? Ahora que yo soy cómplice. Yo, cómplice de robo. Que no me puedo llevar ni una sábana ni una tentedera porque eso da trabajo, colega. Yo soy un hombre guanafilácea y enfermo. Vaya, lo que yo te digo, lo que yo te digo es poco con eso. Mira, y te digo más. Yo soy un hombre de bien, de bien. Dilo tú que me conoces. Dime, dime. ¿Eh? ¿Viste? Tú y yo coincidimos. ¿Eh? No, pero no me digas eso. No, eso no, eso no. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿No crees? No, no me asustes. Ah, pero no te quedas así. Dime algo más. Pero háblame, háblame. Tú que me conoces a mí de los años. Dime algo. Juntos, pero no le he vuelto.